Para simplificar, primero vemos si es que ambos números se pueden dividir exacto entre 2, para el cual la regla es que terminen en cifra par. Como si terminan en cifra par, si se puede entre 2. Arriba 4 entre 2 es 2, abajo 76 entre 2 es 38. Todavía se pueden entre 2, así que de nuevo, 2 entre 2 es 1 y abajo 38 entre 2 es 19. Como regla práctica, siempre que arriba quede 1, ahí acaba. Sería 1 sobre 19 y listo.